Bueno, pues ya hemos bajado un poquito más hasta otro nivel, como veis es que esto es subir y bajar escaleras y nos encontramos un cine en cuatro dimensiones que proyecta una película que yo creo que nos suena a todas El Petit Principe, una película que creo haberla visto en Parque de Atracciones de Madrid de la productora N-Wave Qué bueno, quien más y quien menos ya sabrá, ya lo conocerá de nuestro Parque de Atracciones de Madrid que produce todas las películas en nuestro simulador Si tengo algo de tiempo, luego quizá la vea Vamos a ir bajando a ver qué vemos por aquí Por aquí se nos presenta, pues como veis, la flat que hemos visto antes Hay mucha cola, ¿eh? Como veis aquí para el espectáculo este en cuatro dimensiones Ya veremos luego que lo vemos Porque, pues, es que de verdad me he tirado mucho tiempo en Hotel Kruger ¿Ha merecido la pena? Sí Pero, jolín, que me he tirado una hora, tío Me he tirado una hora ahí de pie, ¿sabes? Con el este de los 15 minutos que han estado ahí paraditos Bueno, os quiero contar una cosa que se me ha olvidado antes Mirad Al comprar mi entrada, que por cierto, me ha costado 28 euros, para el que no lo sepa Me han dado, me han dado en las taquillas Este, esta especie de tarjetita Es una tarjeta En la cual el señor, muy amablemente, en su catalán perfecto Me ha dicho, porque sí, aquí la verdad es que Lo voy a decir en bajo, pero es que todo el mundo habla en catalán Ya podrían hablar en castellano, tío Es que no me entero Pues ya lo veis Esto me han dicho que se lo tengo que entregar al trabajador más amable del parque O sea, en este caso sería como un sistema de recompensa Que el parque le da, pues a un trabajador A nuestro libre albedrío Al libre albedrío del cliente Como veis En un perfecto catalán Yo de momento no se lo he dado a nadie Porque bueno Si bien cierto que no son No son bordes, pues tampoco me he encontrado aquí a Al alma de la fiesta tampoco Pero es un detalle Es un detalle Mola, me ha llamado mucho la atención Continuamos caminando Pues aquí tenemos unas camas elásticas Para el disfrute de los Más pequeños de la familia Pues una ride Que no es mecánica Cuesta poco mantenerla Y cumple Porque como veis hay cola Perdona Cuéntame ¿Cómo te llamas en YouTube? Voy a salir, ¿eh? ¿Querés Coaster Adventure? En YouTube Ahora me suscribo Muy bien, así me gusta Un saludo Espero que te suscriban Espero que te suscriban Bueno, continuamos caminando A ver Vamos a situarnos un poco Más cositas ¿Qué narices es esto? ¿Una ride acuática? ¿What? Parece como una especie de flume Es un intento Es un intento de flume Pero súper Súper Antiguo, ¿no? A ver si lo podemos ver en funcionamiento Que como mola, tío Como veis el siming así de pingüinos ¿Cómo es tal? Oye Pues no sé La primera vez que me encuentro Con un flume de estas características Un poco arcaico Un poquito arcaico Suena la alarma Eso significa que la han puesto en marcha Vamos a ver el procedimiento Oye, esto es súper bizarro, tío Son morsas Como veis No son No son barcazas individuales Van todas seguidas Buah, la velocidad aquí en este tramo Es impresionante Aquí las G se disparan De una manera bestial Tenemos fuerzas laterales Fijaros, eh Los chavales están ahí Todos agarrados Alasca se llama esto, ¿eh? Un hombre creativo Donde los haya Uy, digo Hace rol Bacaitu Pues ya lo veis Ah, mira Aquí ya son individuales Aquí ya se van separando Uy Hostia Tiene hasta fotoride ¿Qué me dices? ¿Tiene fotoride esto, tú? Vamos, no me jodas Que esto tenga fotoride Que esto tenga fotoride Que editaron, ¿no? Es increíble Por aquí tenemos Uy Ahora ha salido Ahora sí te he pillado Ay Qué cosa más bizarra No sé Me ha gustado Me ha gustado, tío Una Raikiri Bueno Seguimos andando Seguimos andando Este nivel ya lo hemos visto Venga, vamos a bajar un poquito más Que yo creo que todos lo estáis deseando Si no me escoño Porque esto está más Más mojado Ah, mira Warner Beach Mola Venga Vamos al meollo Vamos al meollo Todos sabéis que Bueno Los que conozcan Tividabo Que en esta zona baja Sí Se han olvidado Se han olvidado del nombre Se llama Jerezco Aster Adventures En inglés ¿Vale? Vamos A ver si nos olvidan ahora Bueno Pues eso, lo que iba diciendo En la zona más baja Encontramos las rides Las flats Los credits Un poquito más intensos Un poquito más intensos Y nos hemos encontrado Pues eso Con otra ride Que tiene pintada Tiene un aroma también Kiwi Es una especie de De top spin DSBF Visagroup Estoy viendo Lo pone ahí bien claro Italia Italia No digo más Ferrariland No digo más Aquí la verdad es que en Cataluña Yo creo que El tema italiano Les mola Les mola Y les pone O sea Les mola No vamos a negarlo Les mola Bueno Hemos bajado Al nivel Más bajo Valga la redundancia Y aquí tenemos Diabolo Por lo que Habéis visto Un weight sinker Tradicional Unas sillas voladoras Para que me entendáis Pues que Es una ride Que no puede faltar En un parque De atracciones De corte tan clásico Como este Tibi Dao Vamos caminando Luego me la haré Luego me la haré Porque No sé vosotros Pero yo ya tengo ganas De un crédit Yo creo que ya sí Yo creo que ya Va tocando Va tocando Así que Vamos a ir poco a poco Acercándonos Fijaros Esta zona Está bastante Bastante Concurrida Pues eso Vamos a ir acercándonos A Montaña rusa Montaña rusa En castellano Como veis Más puestos de restauración Y como he dicho Antes esta es la zona Un poquito más intensa Flat Por aquí la tenéis Se llama pirata Con dos T's Porque aquí en Cataluña Son muy chulos Pirata con dos T's Ya lo veis Y oye Hablando un poquito Del sentido Paisajístico No está nada mal Resuelto El asuntillo Como veis Al fondo Tenéis unas cascadas Todo más o menos Integrado Con temática pirata Aunque bueno Esas lucecitas Yo creo que Cantar un poquito Aferia Palmeras Cimine En el En la góndola Not bad Luego la probaremos Not bad Por aquí la podéis ver mejor Bueno No sé Yo si mejor Está ahí camuflada Bueno Ya la habéis visto Luego me la haré Más rides Venga Más rides En este caso Una spin ride Pues también De corte kiddy De sentido Pues eso Circular Con temática Vikinga Bueno Uy Pues Viking Un nombre también Bastante creativo Viking Tal cual Me acabo de dar cuenta Que tiene unos cuernos En los cuales Tú los pulsas Creo Y eso Sube un poco O no me estoy enterando Yo del asunto A ver si lo veis Cada góndola Tiene como Tres cuernos No O a lo mejor Echan agua En verano Puede ser Los asidos Aldividabo Que me contesten Por favor Puede ser Que echen agua En verano Y tú tengas que ir Por ejemplo Mojando A las figuras Puede ser Sí Tendría más sentido Agua Pistolas Tiene sentido Bueno Ya lo habéis visto Por aquí otra ride También de corte kiddy Maravilloso nombre De chuchu tren Pues eso Otro tren más De recorrido Ya hemos visto Otro más En la zona de arriba En uno de los niveles Bueno Pues aquí tenemos otro Otra ride Jumping star Que bueno Clásica donde las haya Vamos a ir pasando Porque sí Hay una estructura Que me está llamando La atención Una estructura roja Como veis Me recuerda Terriblemente Fijaros que bien Integrada está Me recuerda Terriblemente La vamos a ver ahora A Lisbeth Bannan En Lisbeth Ya sé que las comparaciones Son odiosas Pero En este caso También tenemos Una montaña rusa Salvando el terreno Por aquí la veis Una hélice Tiene pinta de ser Bastante Bastante resultona En fuerzas Positivas Y por ahí tenéis Una colina Que yo creo que Algo de floating Tiene que rascar Madre mía Viva Cataluña Sí señor Sí es que siempre lo digo Viva Cataluña Bueno Bueno ¿Cómo la veis chicos? Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y ahora que ha llegado El momento Ha llegado el momento De probarla La cabra tira al monte Así que sí chicos Vamos a ver Qué tal Ha hecho El trabajo Bekoma En este caso Es una montaña rusa Del 2012 No creo que vibre Demasiado Porque es nuevecita Así que Vamos A montaña rusa Time stops When I'm falling for you The world stops spinning My head is spinning too Time stops When I'm falling for you ¡Suscríbete! 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 apaisado que no conseguimos rascar ningún punto de esta y ni siquiera floating ni siquiera menos 0,1 de dejes negativas nada nada no conseguimos nada en este punto la verdad es que sí que es cierto que me ha decepcionado un pelín pero en el resto la verdad me ha gustado mucho es muy suave de verdad de coma con estos proyectos tan tan familiares se luce es una constructora que sabe hacer bien proyectos como este proyectos como el de colorado adventure me acuerdo yo en fantasía land los mejores yo creo los mejores proyectos de becoma de la antigua becoma que la nueva es otra cosa son los proyectos familiares sin ningún tipo de dudas y vidabo la verdad que tiene una buena montaña rusa familiar no voy a negarlo me ha gustado me ha gustado y por fin hemos podido conquistarla luego la probaré un poquito más a fondo la he probado en primera fila luego la probaré a ver qué tal en última pero vamos yo creo que aquí tampoco vamos a rascar nada de airtime en última fila también quiero destacar muchísimo las vistas en el drop de todo barcelona y mientras vamos caminando a mina la mina de oro la mina de oro no sé qué es no voy a cañar no tengo ni idea que es esto me voy a meter a ver qué encontramos las vistas en primera fila son muy buenas y es como que caes al vacío pues claro caes a otro nivel me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo tío me han pillado la cámara en un perfecto catalán me han dicho que no se puede grabar yo la he entendido todo perfectamente porque quien me conozca sabe que que manejo muy bien el catalán bueno pues la mina de oro pues es un club guay es un club que me tengo que reconocer para estar escuchando todo el rato jingles de navidad porque sí porque tibidabo es su manera de celebrar navidad no tenemos nada de ciming como habéis visto nada de ciming de navidad pero no paran de sonar jingles madre mía los villancicos se escuchan muchísimo se escucha muchísimo pues nada voy a dejar un poco para que me escuche mejor y fijaros qué vistas tenemos montaña rusa por aquí la vais a ver y ese es el drop eso que veis allí arriba eso es el drop un drop al vacío me ha encantado me ha encantado madre mía hay que ser valiente para montarse en diciembre por lo que estaba contando tengo que reconocer que tibidabo es un parque que tiene abierto un flujo en diciembre cosa bastante bastante complicada vamos a ir moviéndonos por aquí para ver el resto del layout ya sabéis vosotros que los parques no son muy de abrir este tipo de atracciones en diciembre ni en noviembre cuando se termina la época más o menos de otoño más o menos por octubre los parques deciden estoy al contrario de nuevo los parques deciden cerrar este tipo de rides porque no salen rentables si os fijáis hay muy poquita gente no sé si probarla no sé si no sé si arriesgarme porque la gente sale un poquito mojada pero bueno yo creo que no la voy a probar yo creo que no la voy a probar porque hace fresquete aquí hace mucho aire bueno pues ya lo habéis visto la mina de or otra ride de tibidabo me gusta y aquí a la vuelta como veis tenemos toda barcelona la verdad es que desde cualquier punto se puede ver barcelona en todo su esplendor barcelona el mar por ahí tenéis la sagrada familia la torre afbar las torres mafre se puede ver pues prácticamente cualquier tipo de estructura grande porque las pequeñitas están más escondidas obviamente pero sí chicos tibidabo tiene unas vistas increíbles seguimos caminando por este peculiar parque me está gustando qué equivocado me estaba ahí madre mía me van a pillar la cámara pero bueno mirad eh mirad ay dios ay que tiene doble drop ay muerto 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 vamos allá Terminamos que me cebas Me cago en la leche ¿Os ha gustado la troleada? ¿Os creíais que no me iba a subir? Ay, qué poco me conocéis Me he mojado, eh Me he mojado un poquito Qué cosa más rara, tío Qué cosa más rara O sea, moja muchísimo más el primer drop Que es doble, ya lo habéis visto Es un drop así como doble Muy pequeñito Pero moja muchísimo más que el grande O sea, el grande ya estaba acojonado Estaba acojonado, pero no... Solo he recibido salpicaduras Que menos mal Menos mal porque, ostras Ya va a mojar bien y... De aquí me llevan en camilla Porque hace frío, hace frío No estaba mal el flum, cortito Ya habéis visto Buena cuestecita esta Cago en la leche Este parque es criminal en cuanto a cuestas y escaleras Es criminal Ya vamos saliendo Ya por aquí tenéis de nuevo montaña rusa Vamos saliendo de este pequeño apéndice Que estaba, pues eso, dedicado al flum Es divertido, es cortito Es apañaete para lo que es un parque de atracciones de estas características Moja lo justito Sobre todo en el primer drop, como he dicho Y... no está mal Me han pillado la cámara Lo único que... me estaban diciendo ahí de fondo la cámara tal He pasado He pasado He pasado Que si no... Si no... Para que... Para que luego os quejéis Madre mía Lo cago por vosotros Así que... Nada chicos Vamos a seguir caminando ahora sí Que sí Por el parque A ver si encontramos más cositas Aunque yo intuyo Que nos lo hemos pateado casi casi Entero Pero bueno Seguimos caminando a ver que encontramos Bueno, pues nada chicos Hora de comer Porque ya son alrededor de las 3 de la tarde Y quieras o no Pues... Ya sabéis que en un parque de atracciones Te entra un hambre del carajo Y bueno Voy a hacer algo que Me lo habéis pedido muchos Y es que Siempre que vamos a un parque ¿Cómo son los precios en la restauración? ¿Cómo son muy caros? ¿Son muy baratos? Nunca lo dices David Bueno pues... Me he comprado un bocata Que bueno Que ya está medio mordisqueado Porque lo siento No he podido evitar la... La tentación Me he comprado un bocata de pollo a la plancha Y los precios... Está caliente O sea Doy fe Está caliente Los precios están alrededor de... 4,50 4,40 Este por ejemplo Al ser de pollo Me ha costado 5,50 Un poquito más Pero bueno Los de bacon Estaban creo que a 4,80 Entre 4,50 Y 5,50 Os podéis comer Desde luego Un buen bocata No está nada mal Así que Si queréis comer en Tibidabo Pues tampoco creo que Vuestros bolsillos Se vayan a resentir demasiado Chicos Sin más Voy a ello Porque me estoy muriendo de hambre Continuamos el trayecto Bueno Pues nada chicos He hecho el pit stop Que ha sentado muy bien Vamos a seguir caminando Por el parque A ver que nos encontramos Vamos a dar con otra de las zonas Que no habíamos visto Todavía Es que es un parque Muy complicado Tiene muchos Muchos apéndices Muchos viales Todo está como en niveles Ya lo habéis visto Es complicadito Siempre te vas encontrando cositas nuevas Y pues por aquí Nos falta Nos faltaba por ver Por supuesto Huracán Una flat Vamos a ver si la podemos cazar por aquí Un top spin Que en este caso Pues no es de Hughes Desconozco ahora mismo el fabricante Pero me parece por ejemplo Muy parecida a la que tiene el parque de atracciones De Zaragoza Como veis tiene algo de ziming Así como Como malla Tal Está cerrada Si chicos Está cerrada No la vamos a poder catar A ver que tal Iban sensaciones Pero bueno Aquí la tenéis Huracán Vamos a seguir caminando Por aquí también tenemos otra spin ride En este caso También bastante kiwi Se llama Los globos Bueno pues Creatividad de nuevo Al poder de Tibidabo Y como veis Me gusta mucho Me gusta mucho Lo primero que hayan utilizado Césped artificial En toda la ride O sea fijaros Normalmente suele ser cemento visto Y ya Pues no Aquí tenemos césped artificial Me gusta también Por ejemplo Que las vallas son bastante temáticas No son Tic-tacs Con vallas Metálicas No Son Es madera Es maderita Ya lo veis Tiene elementos temáticos Por aquí tenemos Diabolo Por aquí arriba Fijaros que bonita Tenemos también elementos temáticos Bueno de dudosa calidad Eso sí No lo vamos a tocar Por si acaso Y bueno En definitiva Una simple spin ride Kidi Que podemos encontrar también Por ejemplo Si no es esta Este mismo modelo Otro muy parecido En Parque de Atracciones de Madrid Pero bueno No tiene más Tiene detallitos chulos Y cumple No está mal Y por aquí Por ejemplo Ya tendríamos La salida del parque Si nos quisiéramos Ir de Tibidabo Al parking O a nuestra casita Ya Porque estuve Porque estamos cansados O lo que sea Pues por aquí salimos Este sería uno de los puntos Que limita el parque Vamos a seguir caminando Por aquí A ver que encontramos Vamos a ver que encontramos Porque nos faltan algunas cosas Por ver también No sé si recordaréis Que Al principio del vídeo He dicho He dicho que Tenía dos credits Este parque Bueno pues uno Ya lo habéis visto Era Montaña Rusa La Junior Coaster de Bekoma Que como he dicho Está bastante bien Vamos a bajar por aquí Y todo el mundo se preguntará Pero bueno Jerez Donde narices Está el segundo Bueno Me ha costado encontrarlo Vamos a Es que fijaros Si está escondido Me ha costado encontrarlo Pero Aquí lo tenemos Está Inoperativo Lo siento chicos No vamos a poderlo A poderlo sumar Me cago en la leche Este Tibidabo La verdad es que tiene varias cosas Que no es tan operativo Aso Entre ello Pues este Esta Powered De McRights Mejoraba bastante Porque coño Tener solo dos credits Y que uno de ellos Este fuera Pues mejoraba Está en mantenimiento Los más ídolos al parque Que me pongan en los comentarios Cuanto tiempo Más o menos lleva Creo que lleva bastante Fuera de Fuera de operativa Por aquí lo podéis ver Le están dando Pues eso Labores de mantenimiento Me imagino Podemos ver Los Los trenes Tuercas Todas las herramientas Que se utilizan Para estas labores Por aquí hay ruedas Madre mía Es que la verdad Es que la verdad es que parece Que estuviera abandonada Por aquí tenemos un vagón Totalmente random ¿Sabes? Esto es como si estuviera abandonado Me cago en la mar Que por cierto El vagón Lo que es la estructura Las almohadillas Casi todo eso Me recuerda mucho A los vagones de RMC Que están así También como acolchaditos A los lados Pero vamos Las comparaciones Son odiosas Desde luego Pues nada Aquí lo tenemos Que sí Que es una Power de Mac Que es un crédito Evidentemente familiar Es un crédito Me cago en la mar No vamos a poder sumarlo Bueno chicos Bueno Bueno Está fuera Es lo que hay Pues nada Seguimos caminando Por el parque Pero yo creo que ya Nos quedan Nada 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 por ver Con esto ya estaría Prácticamente Todo O no Vamos a verlo Ay Ay Ahora no Ahora no Poco atendrá Tengo la chaca Muy bien Ya portadén Ya portadén Ay Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo esteu? Con una mica de fred Tranquils Tranquils A veure Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes 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 Un aplaudiment Buenas tardes 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 Y bueno, pues, va finalizando el día aquí en Tibidabo. Por aquí tenemos las rides con las que hemos empezado, con la Noria, con esta que ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, yo creo que mejor manera de terminar nuestra visita por Tibidabo, que si hemos empezado por unas rides clásiquísimas, deberíamos de terminarlo con otra de las rides. Por supuesto, más míticas que tiene Tibidabo y no podría ser de otra manera. Ahora sí, vamos a terminar el día en un avión con unas vistas increíbles, con una ride que tiene muchas décadas a sus espaldas. Yo creo que no se puede terminar mejor la jornada que dando unas vueltecitas. Sí, chicos, en el aeropuerto. Uy, por ahí nos están saludando. Le gusta, le gusta al canal, seguro. Pues eso, chicos, no hay ninguna mejor manera de terminar el día que en una ride tan y tan y tan mítica como esta, como el aeropuerto. Sin más, vamos allá, chicos. Última ride del día. Vamos allá, chicos, el aeropuerto. Vamos allá, chicos. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Vamos allá. Estamos dentro. Como veis, está súper bien hecho. Está súper bien recreado aquí por dentro. Margarita. Margarita. Bueno. Fijaros cómo suena, ¿eh? Ya veréis qué dista, chicos. El avión. Una ride súper emblemática. Ni más ni menos que de 1928. Ahí es... Ahí es... Margarita. 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 ¿Pero esto es un anión de verdad? Hay hasta un baño recreado de madera Vamos a dar otra vueltecita ¡Mamá! ¡No te esperas ya, mami! ¡Mamá! Listo ha sido todo Bueno chicos, ya lo habéis visto Ahora me enfoca bien Ya lo habéis visto, el avión Qué ride más Ah, más carismática Más emblemática Una ride del 1928 Ahí es nada Aquí el interior es Una delicia, me ha encantado el interior Los detalles Las sillas, el baño Tenía hasta un inodoro de madera Pero qué cosa más cuca, por favor Muy molona en las vistas Ya lo ha dado bien esto, Barcelona por la noche Yo creo que eso es inmejorable Fijaros el trabajo de iluminación En esta zona Justo está sonando La Franjararia Que da por Finalizado El día aquí en Tibidabo El parque hoy cerrado a las 6 de la tarde Y como veis A las 6 de la tarde ya es de noche Esta zona es súper súper bonita Fijaros la noria Que se ilumina pues eso Con motivos navideños En este caso un copito de nieve Un árbol de navidad Cosita así, bastante curiosa Es muy bonito Ahora una estrella Mola mucho Y bueno Ya está Ya hemos finalizado el día en Tibidabo Ya lo habéis visto Un parque emblemático de Barcelona Por supuesto si estáis en Barcelona Por supuesto si estáis en Barcelona Su visita es obligatoria No podéis dejar de visitarlo Porque tiene rides Muy emblemáticas como esta del avión La talaya Tiene Pues ese Esa aroma A parque tradicional Pero que bueno No está reñido Con algunas atracciones De nueva generación Tiene por ejemplo Esa Junior Coaster de Bekoma Que tanto me ha gustado Un topspin Tiene incluso un Adarraid Simulador Un híbrido raro Tiene cositas interesantes Ya lo habéis visto Un parque muy digno Un parque muy digno Y bueno No podía ser de otra manera Me voy a despedir con Barcelona De fondo Si tuviera que destacar Las tres atracciones Que más me han gustado De aquí de Tibidabo Diría que por supuesto Meto en ese saco A la especie de híbrido Tire Ride De Triotec Interactivi Creo que se llamaba Me ha gustado mucho Divertida Eh... Ofrece ese plus ¿No? En días como hoy Que hace tanto... Tanto fresquito Aunque parezca que no Hace frío Lo estoy notando aquí Un mogollón Y bueno pues estás a resguardo Unos... Unos minutillos Que se agradecen La segunda sería Hotel Kruger Me parece que es una... Un World Thraud Que para... Eh... Un parque como Tibidabo Eh... Está más que bien Es una... Un World Thraud enorme Eh... Con bastantes actores Salas bastante bien tematizadas Yo creo que no se le puede pedir Nada más a un World Thraud de terror Eh... En este caso encima siendo gratuito O sea no se puede pedir nada más Y por supuesto destacaría Eh... También a Montaña Rusa Eh... La Junior Coaster de Bekoma Muy juguetona Con un elemento terrain Bastante... Bastante notorio Que... Tiene un trabajo en su layout De aprovechamiento del terreno Creme de la creme Es una... Ride O sea es una... Coster familiar Pero que... Inevitablemente Juega... Con... Ese factor de intensidad Eh... Por ejemplo Tras el primer drop Tenemos una hélice Bastante bastante... Poderosa En fuerzas positivas Y en otros tramos También tienen las fuerzas positivas Bastante elevadas Es una... Coster que me ha impresionado bastante Eh... En ese ámbito Super suave Tiene... Por supuesto Se ha merecido Ese... Ese puesto ahí Y... No sin antes También me gustaría Eh... Meter en el saco A todas estas rides antiguas Todas estas rides Super emblemáticas Que... Que tiene Tibidabo Muy antiguas El avión Talaya La Noria también Que desde abajo se ven Desde aquí abajo Subiendo... Subiendo la carretera Se ven Madre mía Impresionantes Es que... Tenemos un background increíble O sea me quedaría aquí todo el día Observando estas vistas O sea es impresionante Impresionante Eh... Cositas malas que tiene Tibidabo Que también las tiene Eh... 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 Sus rides... Eh... Digamos que... Adolecen de una capacidad Eh... Bastante... Bastante baja Dejan mucho que desear Entonces... Se forman colas Aunque haya una tendance Bajo Se llegan a formar colas Bastante notorias He llegado a esperar una hora En Hotel Kruger Otra hora y pico O sea una hora larga En el avión Talaya Suben... Como mucho Seis personas también por ciclo Eh... Incluso montaña rusa Que es una coaster Que se supone que Tiene que tener mucha solera A la hora de tragar personas Tienen trenes de cuatro De cuatro... Eh... Vagones Eso sí, tienen dos trenes Pero aún así son de cuatro vagones No son de seis Eh... Ahí me deja un poquito que desear el parque En cuanto A la gestión del... Del... De la tendance Pero bueno No está mal Es un parque que se puede ver un día Aunque haya colas Sobre todo por la tarde Bastante grandes Se puede ver en un día Casi casi sin problema Incluso vais a repetir Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Este repasito Este paseíto Que nos hemos dado por Tibidabo Para conocerlo Y si no lo conocíais Pues... Ya lo habéis visto Es un parque que tenéis que visitar Sí o sí Os dejo con esta maravillosa vista Nos vemos en los siguientes vídeos Si os ha gustado Por supuesto Like Suscribiros Como no Y nos vemos en la próxima Como siempre os digo A vivir Que son dos parques Ta loca Ma nós queriam Si No La 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 Y La 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 gef Vi Te